Hola a todos, soy Show Video aquí en el canal y esta vez es de Pokémon TSG y hoy vamos a abrir estos sobres de Paradox Rift que es la última expansión de Pokémon TSG que salió y bueno, vamos a ver qué nos sale, no olviden suscribirse al canal, regalarme un like y suscribirse, así que pues bueno, espero les guste y díjenme en los comentarios cuál es su carta favorita de esta apertura bueno, de acá tengo unas cartas que me salieron en videos anteriores pueden ir a checarlos, ahí está, miren qué bonitas se ven me gusta mucho este Toxtricity y este Goldengo y bueno, la carta esta dorada que es la del Beach Court, ahí está y bueno, vamos a ver qué nos toca, hoy vamos a hacer un video diferente vamos a hacer una competencia, va a ser dos contra dos y vamos a ver quién, o sea, esos dos van a competir él y él, y Garchomp contra Abramaluna, que es el que se llama y Iron Valiant contra este Pokémon que no recuerdo su nombre vamos a ver a quién les toca la carta, la mejor carta así que pues vamos a comenzar con este y a ver cuál es su mejor carta, muy bien y a ver quién gana, vamos a ver quién, quién va a ganar ahí está, tenemos un Tink-a-Tink para comenzar ahí está, a ver si enfoca esto muy bien, siguiente, un Tandemouse un Dweeple un Wishmur, muy bonito ahí está, tenemos un Gliscor un Absol, miren qué bonito está este Absol un Dutler tenemos también un Fiddly un Garganac, que es la última carta y bueno, esta es la que representa a nuestro queridísimo Pokémon que no sé cómo se llama y bueno, ahí está primer sobre, vamos a pasar al siguiente a ver qué a ver quién gana, a ver quién gana ahí está esta pues tiene buenos puntos ahí tiene 160 así que pues bueno vamos a ver quién lo supera perfecto aquí podemos ver un Natu como primera carta tenemos este que no sé cómo pronunciarlo un Miltank un Wimpot tenemos un Defense Best no sé Belusa una Máquina Técnica ahí está, primera carta Reverse un Mienfu un Ipon y de último tenemos un Kindra que no logró ganarle a nuestro Garganac ahí está bueno, vamos a ver si en la siguiente de Brahma Luna nos podemos vamos a ver quién gana muy bien, hasta ahorita va ganando nuestro primer Pokémon ahí está Flamigo Porygon Oricorio Toadskull Simipor ahí está Zepstrika muy bonita esta carta Luxurious Cap un Sidra como miren un Sidra un Kindra ahí está segunda carta Reverse un Ferroton sí, ahí está y de último tenemos un Porygon Z que aún no le pueden ganar a nuestro Garganac así que pues bueno vamos a ver quién le gana a ver si ya le gana por Garchomp Garchomp eres el que puede salvar o ganarle a Garganac vamos a ver aquí está Garchomp aquí lo podemos ver y vamos a ver qué nos toca ¿no? ahí está lo abrimos y vemos si tenemos algo de suerte alguna carta buena por favor Gimme Gold Burloin Mianfu Ferrosit Toadskull Slinger Wing creo ahí está una máquina técnica igual tenemos un Iron Bundle muy bonita esta carta me gusta mucho wow esas son del futuro ya saben que ahora introdujeron estas cartas que son mitad y mitad Mianshaw y de último tenemos un Volcaron Volcanion perdón que no le ganó ahí está entonces la mejor carta el mejor Pokémon fue esta de acá que fue Garganac de nuestro amigo Pokémon ahí está espero les haya gustado este video no olviden suscribirse al canal y regalarme un like para seguir con más contenido así nos vemos chao bye adiós далее chd chs chs chs